En rueda de prensa, autoridades municipales y estatales se posicionaron en desacuerdo al bloqueo del libramiento Ejército Mexicano, que realizan familias de personas desaparecidas ante la exigencia de su localización y avance en las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de Colima. Definitivamente sí, no vamos a permitir que se vuelva a bloquear el sentido de sur a norte, vamos a permanecer ahí en esa zona y no vamos a permitir que se vuelva a bloquear. De acuerdo con su postura, demostraron que esta situación rebasa la capacidad en el número de elementos y patrullas de las corporaciones de seguridad y mencionan que la ciudadanía corre peligro por el transporte pesado que circula por la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, con material altamente peligroso. Lejos de que esto contribuya a que las autoridades puedan realizar mejor su trabajo, lo dificultan, pues implica que se distraiga mucho personal que debiera ocuparse precisamente en una labor de búsqueda. Hasta el viernes 12 de agosto se mantiene bloqueado uno de los carriles del libramiento Ejército Mexicano, pues la noche de este 11 de agosto circuló un video a través de redes sociales de un altercado violento entre policías y manifestantes, haciendo que se retiraran del carril en el sentido de Colima, Guadalajara. Testigos aseguran que familiares que bloquean esta vialidad han sido amenazados por autoridades. En este año se han realizado cinco bloqueos para exigir a la Fiscalía General de Colima la localización de personas desaparecidas. Carla Solorio, Meganoticias.